¿Sabes qué tienen en común los fenicios, magallanes y Charles Darwin? Como ya te habrás dado cuenta en el título del video, es que todos emprendieron viajes en barco que cambiaron al mundo. Quédate para saber más sobre ellos. Hace aproximadamente 10.000 años que existe el registro de las embarcaciones. Las primeras de ellas eran solo troncos callados que servían para recolectar moluscos y mariscos. La curiosidad de adentrarse en el vasto océano hacia lo desconocido llevó a los seres humanos a la invención de los remos y el timón para impulsar y dirigir los barcos. Y es así que llegamos a la primera parada de nuestro viaje, una civilización muchas veces ignorada, los fenicios. La civilización de los fenicios surgió alrededor del año 1200 a.C., ubicada en la costa oriental del mar Mediterráneo, donde el terreno es principalmente montañoso e inadecuado para la agricultura, por lo que se dedicaron a las actividades marítimas. Los fenicios fueron una de las primeras civilizaciones en tener barcos que pudieran navegar grandes distancias. Además, aprendieron a guiarse con las estrellas. Su gran dominio de la navegación los hizo grandes comerciantes en el mar Mediterráneo, intercambiando productos de lujo elaborados en Fenicia por materias primas de otros territorios. Con la invención de la moneda, sus relaciones comerciales se volvieron más sofisticadas, logrando extender el comercio y sus rutas de navegación, controlando territorios en Chipre, Malta, Sicilia, Cerdeña y el sur de la península ibérica, además del norte de África, volviéndose los grandes señores e intermediarios del Mediterráneo. Nuestra siguiente historia se desarrolló en el siglo XV, cuando la caída de Constantinopla forzó a buscar nuevas rutas para comerciar con el oriente, lo cual llevó a Colón a descubrir varios territorios en América, más no la forma de llegar a oriente. Muchas expediciones habían intentado encontrar la forma de llegar a las Indias sin resultados, y debido a la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, mediante el cual España y Portugal se dividieron las zonas de navegación y conquista del Nuevo Mundo, encontrar nuevas rutas se hizo más complicado para las expediciones españolas, puesto que los portugueses controlaban la única ruta disponible, la cual navegaba bordeando África y parte de Asia hasta las Indias. Uno de los que se aventuró en las expediciones de exploración para llegar a la India fue Fernando de Magallanes, quien después de convencer al joven rey Carlos I de España de financiarlo, partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519 con cinco carabelas. Luego de salir de Sevilla, la expedición de Magallanes tuvo que parar en Cádiz por un par de semanas para atender imprevistos. Después de ello se dirigirían a Canarias, desde donde cruzaron el océano Atlántico para pasados cuatro meses arribar a Bahía Santa Lucía, hoy Río de Janeiro. La expedición continuó navegando al sur, hasta la Patagonia, donde el frío invierno los obligó a refugiarse en el puerto de San Julián. Allí Magallanes decidió recortar las raciones de comida, lo cual causó el descontento de muchos que se amotinaron pidiendo regresar a España. La revuelta no tendría éxito y resultaría con la condena a muerte de Luis de Mendoza, capitán del Victoria, así como de Caspar Quesada, además del destierro de Juan de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez de la Reina. Durante la siguiente parte de la expedición, Magallanes perdió un barco más, el Santiago, el cual se estrelló en las costas argentinas, mientras enfrentaba el reto de navegar el estrecho que une los dos océanos, lo cual solo fue posible de superar gracias a que uno de los barcos se adelantaba y regresaba a informar el mejor camino. Hoy, este estrecho lleva el nombre de Magallanes. Para entonces, la expedición ya solo contaba con tres barcos, pues uno más se sublevó y regresó a España. Sin embargo, Magallanes continuó la travesía por el Océano Pacífico durante tres largos meses, en que la tripulación sufria hambre y escorbuto, sin avistar tierra, hasta el 16 de marzo, cuando llegaron a Filipinas, siendo los primeros europeos en llegar ahí. En Filipinas, Magallanes aceptó librar una batalla contra el jefe rival, convencido de la superioridad por las armas de fuego. Sin embargo, el cansancio y la superioridad numérica del enemigo les jugaría en contra, y no solo perderían la batalla, sino que el mismo Magallanes perdería la vida. Los miembros restantes de la expedición no eran suficientes para navegar tres barcos, así que quemaron el Concepción y continuaron hasta las Islas Molucas, donde se dedicaron a comerciar. Finalmente, el último barco de la expedición, conducido por Juan el Cano como capitán, navegaría por la ruta de la India, evitando los puertos portugueses, para llegar a España el 6 de septiembre de 1522, completando así la primera vuelta al mundo. A pesar de que Magallanes no terminó el viaje, su expedición fue la primera en darle la vuelta al mundo, y trajo consigo información invaluable para la navegación. El último viaje histórico del que hablaremos hoy tiene lugar en el siglo XIX, es la historia del Beagle, que cambió para siempre el mundo de la ciencia. En 1831, Robert Fitzroy, capitán del HMS Beagle, se estaba preparando para una expedición que tenía como objetivo delinear mapas de navegación de la costa de la Patagonia y la Tierra del Fuego. Para tal propósito necesitaba a un cartógrafo, y lo encontró en el joven Charles Darwin, quien había estudiado ciencias naturales en Cambridge. Cuando el Beagle salpó el 25 de diciembre de 1831, Charles Darwin era como cualquier otro joven, pero cuando regresó a Inglaterra cinco años más tarde, sus cartas, en las que incluía detalladas descripciones de la geología y los especímenes que había recolectado, lo habían hecho ya un naturalista reconocido. Lo más importante de su viaje serían las observaciones que realizó en las Islas Galápagos, sobre la variedad de tortugas y aves que le hicieron pensar en que las diferentes especies de animales se habían transformado para llegar a su condición actual. Idea que se cristalizaría en su libro El origen de las especies, donde postula la teoría de la evolución a través de la adaptación, la cual, si bien no tuvo buena acogida en la sociedad de su época, con el tiempo ganó aceptación y está vigente hasta nuestros días. Como ven, a lo largo de la historia los barcos han sido muy importantes para descubrir, explorar e intercambiar no solo productos, sino también cultura. Estos tres viajes son algunos de nuestros momentos favoritos, sin embargo, hay muchos otros. Si quieren que hagamos una segunda parte, déjenoslo saber en los comentarios. Eso fue todo por hoy. Antes de despedirnos, recuerden seguirnos en Instagram como espiando la historia, ya que ahí pueden ver más contenido. Por aquí les dejamos un video por si quieren quedarse otro ratito más con nosotros. Recuerden darle like y compartirlo con alguien a quien le pueda gustar. Y suscribirse y activar la campanita para que les notifiquen cuando subamos video. Hasta la próxima. ¡Gracias!